Muy buenas a todos gente, bienvenidos a nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letra Rojas Carmes y hoy estamos de vuelta con un nuevo juego. En esta ocasión vamos a traer lo que sería un juego de acción, que es más que nada con drones muy básicos, por ejemplo abajo, arriba, mantener para avanzar, dejar de tocar para retroceder. Y lo que vamos a hacer, bueno, es solamente acercarse a los enemigos, conseguir las monedas, pasar de ronda, que a veces se complica, por ejemplo, subir de level, por ejemplo, conseguir bonus y todas esas cosas, que está bastante bien. Las fichitas, que también te da como un minijuego aparte, y por ejemplo ahora tenemos dos de esas fichas, que está bastante bien. Luego tenemos el bonus, que es diario, por cierto, y tenemos armas especiales, que por ejemplo, cada personaje que desbloqueas tiene una distinta arma, que eso está muy bueno. O sea, que te den, por ejemplo, eso de que cada personaje tenga una sola personalidad, que pueda tener su propia arma especial y que pueda compartir armas con otros, eso está bastante bien. Lo veo muy completo el juego, lo veo bastante interactivo, bastante adictivo también. Tú tienes cámara lenta también, ¿vieron? Vieron, cuando uno se acerca al peligro, le pasa eso, o sea, se hace cámara lenta. Y si el juego detecta que puedes acabar con todo, se hace cámara lenta también, para que tú lo veas así como que, ¡guau! Lo logró, lo logró, ¿ve? Tú, 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 casi me corto con la hélice. Ahí está otra letra del bonus. Cuidado. ¡Oh! Segundo golpe. Tengo que tener tres golpes para perder, por cierto. Ok. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Por ejemplo, este personaje no me gusta mucho porque los cohetes dirigidos no es tan guau que digamos, porque al no tener tanto rango es como que no vale la pena, ¿vieron? Y bueno, si tendría más rango de ataque, ahí sí te lo compensa. Y aparte, más velocidad de ataque también sería bastante interesante. En la ametralladora está bastante bien. Eso sí, no se lo disputa a nadie. Miro una vida, perfecto. Va un golpe más de suerte. Se llena de porquería el cielo, ¿eh? Ah, sí, sí. A ver. Ahí va, ahí va, digo, hay botes o balsas especiales también. Eso está cheto. Ahí lo voy a mostrar después, más adelante. Mira, me acabo de recibir un golpe muy atorpe, muy topemente. La música también es muy épica. Va aumentando la intensidad, creo, según el lugar donde estemos. Lo del lanzacohetes está bastante bien aceptable, ¿eh? Pero bueno. Bueno, acá perdemos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a cambiar de personaje porque este no me gusta mucho. También tenemos este minijuego que, por ejemplo, son de las cartas que, por ejemplo, yo les he dicho. Muy bien, pareja. Mira, tenemos 1, 2, 3 y 4. Si fuera el 5, esto ya bastante bien. Parejas. Muy bien. Muy bien, trío. Bien. Y ganamos 300 monedas. Pareja. Bien. Bien, 300 monedas. Bastante bien. Vamos a cerrarlo. Yo creo que lo que más vale la pena es la plata. Vamos a la almería. Vamos a mostrar. Bueno, yo les voy a mostrar lo que pasa. Tenemos personajes y tenemos vehículos. Yo, ¿qué les recomiendo? Que aumenten de nivel. O sea, que sigan aumentando de nivel porque se desbloquean bastantes cosas muy interesantes. Como el modo multijugador. Que funciona cuando ustedes tienen más de 3 botes, puede ser. O 3 botes creo que necesitan tener para que se desbloquee ese modo. Y está súper cheto. O sea, ahí vamos a bucear 3 veces para completar la misión esta. Listo, ya está completado. Vamos a completar todas las misiones ya que estamos, ¿no? Al vicio. Ya que estamos al vicio. Ahí está el póker. Como amplomo. Ahí me hace acordarme tu Slug algo. O al contra. O ustedes también, seguro. Más que nada por eso. Más que nada por eso me hace acordarme tu Slug. Porque ahí dice Shotgun o Heavy Machine Gun o yo que sé, Flameshot. Más que nada por eso me hace acordarme tu Slug. Mira, Bones. ¡Bones! ¡Bones! A ver. A tu casa, avioncito. Sí, avioncito. Bombardero. Mira, ya tenemos 3 de póker. Póker Face. Abajo. Golpe abajo. Ahí está. Casi me como una mina. Casi me como una mina. Una mina acuática. Ese me lo como. Ah, no, mira. Cierto que puedo subir y bajar. Cuando estoy arriba en el cielo puedo bajar, puede ser. Ah, sí, mira. Eso es lo interesante, eh. Pero cuando tú estás buceando, no puedes subir. Ah, sí puedo subir rápido, mira. Bajo. O sea, subo y bajo. Subo y bajo rápido. Y también puedo bucear y volver arriba rápido. Va no tan rápido como quiero, pero se puede. Ahí está. Bonus. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Este es un apache de combate. Ah, un apache. ¡No! Plata, plata, plata. No. Chuka se me muero. Casi digo. No, se fue. No importa. Ok, estamos reventados. Muy reventados. Pero qué importa. Lo que importa es pasar el nivel. Están comiendo su sangre y nada que ver. Comiendo sus agua y nada que ver. Ok. Bien. Otro de Póker. Díganme si ustedes jugaron este juego Y si llegaron hasta el final Y con qué vehículo llegaron hasta el final Que viva chingan Ah, si ustedes quieren que traiga de nuevo MetaSlow, porque si ya lo traje Por si alguien se lo pregunta, si lo traje ya Lo puedo traer de vuelta Porque yo conseguí un emulador que si me Que si puedo tener O sea, si me puede Si me puede dejar jugarlo O sea, si ustedes quieren Lo vuelvo a traer, yo que sé Oh, póker, 5 gemas Muy bien Y me devolvió la vida, por alguna razón Que desconozco Que me devolvió la vida Muy bien Me devolvió la vida Vida, me devolvió mis fantasías Y las ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Mira, ya estamos en el antiguo Egipto Tengo que admitir que hay algunos mapas Que por ejemplo te pueden llegar a marear Si estás muy concentrado Y miras el entorno Puede que te maree un poquito Pero qué se va a hacer Vamos a usar el ¿Cómo se dice? Hundirnos O ¿Cómo se dice? No Zambullirnos sería Vamos a dejar zambullirnos Para eso, ¿no? Para esquivar algunas cosas Porque a veces se me olvida hacer eso Pareja Pareja Muy bien Siguiente No Buah Era que mantenga la Q Es que no me mantuvo la Q No me importa 1, 2, 3 Pareja Perfecto Bueno Bonus Conseguimos dos gemas Consíguelo Listo Consíguelo Y subimos a Cabo Juega con el personaje Roser Bueno Has desbloqueado Gran Tiburón Blanco Perfecto Has desbloqueado Arma Mortal Y has desbloqueado Dos jugadores Eso está muy bien Muy muy bien Ahora lo que yo no recuerdo Es Este Si el dos jugadores Se puede jugar En el mismo teléfono Que dice Sus dientes Son tan afilados Que eliminan Todo lo que tenga que ser Obviamente No elimina A A Como se dice Las minas Esas Terrestres Que digo Acuáticas Bueno Ahí estemos Vamos a seleccionar A Roser Para la misión esa Y vamos a volver El dos jugadores Si no me equivoco Vamos ahí a la casita Se puede entrar En esta pestaña de aquí Dos jugadores Mira Ahí está Ok Ven ahí Seleccionar Y seleccionar Jugar Y ahora Acá viene Lo divertido Porque Ahora somos Dos Ven De un lado Manejas uno Y del otro Manejas el otro Entonces Así puedes jugar Puedes jugar Con un amigo De alguna forma O puedes jugar Solo Así como lo estoy haciendo yo Que está bastante bien También Es como tener Seis vidas Pero es difícil Controlar A menos que A menos que A los dos los uses Al mismo tiempo O que tengas Este Un ¿Cómo se dice? Una destreza Y habilidad increíble Para manejar A los dos Al mismo tiempo Y así no Ninguno de los dos Este Tienen ningún daño Por ejemplo Así pueden Este Utilizarlo Uy yo estoy reconcentrado Así pueden usarlo En Sincronía ¿No? Para Uy me estoy mareando En serio Quiero avanzar El de atrás Y avanzo El de adelante Ahí está Vamos a agarrar Más pececitos Pero ya los completé Pero igual no importa A ver Este es Este es el de adelante Shotgun Heavy machine gun Vamos a Retroceder a los dos Ahí estamos Tutututututu Tututututu Está bastante divertido ¿Eh chicos? Tienen que jugarlo Con amigos Uy cierto que el tiburón Puede reventarlo ¿No? Muy bien Uy no Me mataron al Buah no importa Al tiburón Continuamos con Con el chico este Con Rambo Tututututu Flameshot O algo así dijo, ¿no? Con flame O algo así Algo así raro Oh, me muero Muy bien Pues muy bien ¿Qué se va a hacer? Y así hemos conseguido 250 monedas Y no hemos pasado ni Ni la zona de los arándanos Pero para mí es suficiente mostrar solamente eso ¿Por qué? Me dirán ustedes Porque es divertido el juego, chicos Si ustedes quieren ver más Visiten La siguiente vez que vengan A ver el video y ya está A ver, vamos a seguir a cabo primero Creo, si no me equivoco Sargento directamente, vaya Muy bien Elimina 30 enemigos Has desbloqueado velocidad de disparo, muy bien Y juega una partida Usando el artilugio Poder de disparo Acumula 10.000 puntos Acumula 1.000 monedas Elimina 30 enemigos En una partida Con la pistola Muy bien Lo vamos a dejar hasta aquí, chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Espero que les haya interesado el juego Espero que lo puedan jugar con amigos Y nos vemos en la próxima Un gustazo Y chau chau